Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dónde te encuentras, recuerda que sé Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Capricornio, cariño, ¿cómo estás corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto y te explico cómo funciona si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto, si no, bendiciones mi querido Capricornio. Todos los viernes a las 10 de la noche, hora de España, tenemos lo que es un espacio de reflexión. Espero que te guste mi Cordero de Dios. Muy bien corazón. Antes de empezar, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Papá Dios y al Universo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muy bien corazón. Mi querido Capricornio, te he visto como que estuvieras caminando por una gran avenida Capricornio, pero es como si fuera la estación del otoño. Muchas hojas secas, mucho viento, como que inclusive como que el ambiente, el momento apremia para estar melancólico, melancólica Capricornio. Puede ser que hay alguno de ustedes que en estos momentos está en una faceta de reflexión. A lo mejor es como si hubieras abierto lo que es el baúl de los recuerdos. Estás recordando en esta persona ese momento, o simplemente Capricornio te das cuenta que tienes que tomar lo que es una decisión. Pero es como que en estos momentos es tu proceso de luto. Pero es como que en estos momentos es tu proceso de luto. Y estás tomando lo que es el sol. Estás tranquila, estás tranquilo, mi Cordero de Dios. Yo lo que siento, corazón, que esa etapa o este momento que tú estás viviendo de nostalgia, se termina. Es como que solamente es una faceta, es un momento. Pero te viene lo que es una paz, una tranquilidad. Y esa imagen en la cual tú estás tomando lo que es el sol, te está recargando de buena energía, de buena vibra. Quiere decir, corazón, que el Espíritu Santo, el universo, todo va a coincidir para que tú te vuelvas a recargar otra vez de toda la buena onda del mundo, Capricornio. Pero es cierto que actualmente estás pasando por una etapa de melancolía, de tristeza, de decisiones. Pero pasará, Capricornio. ¿Alguno de ustedes, mi Cordero de Dios, tranquilamente puede ser que tú estás viviendo solo, sola? Quizás porque has hecho un cambio, a lo mejor has tenido que emigrar, como muchos de nosotros, a un país que no es tuyo, a una ciudad que no es tuyo. Y es como que recién estás empezando adaptarte, o te cuesta adaptarte, porque pueden pasar años, pueden pasar décadas, pero no te sientes como identificado, identificada en ese lugar. Por más que lo intentas. Y quizás por eso, mi querido Capricornio, te viene como esa melancolía, como esa añoranza. Ahora, extrañas a los tuyos, mi Cordero de Dios. Pero siento que muy pronto vas a tener la dicha de estar cerca de ellos. A lo mejor programas un viaje, a lo mejor tienes lo que es una visita sorpresa, una llamada telefónica, ¿por qué no mi Cordero de Dios? Pero es como que, como que en estos momentos has abierto, cariño, el baúl de los recuerdos. Como esa frase que dice, recordar es volver a vivir. Vamos a ver qué signos están lidiando contigo, Capricornio. Vamos a ver. Signos, corazón. Me sale un aries. Me sale piscis o acuario. Virgo. Cierras con un sagitario o un acuario. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. El resto déjalo a Papá Dios y al universo. Vamos a ver iniciales, mi Cordero de Dios. La letra H. La letra G. La letra H otra vez. La letra V. La letra O. La letra U. Muy bien. Antes de continuar, mi Cordero de Dios, vamos a purificar las cartas del tarot Z. Esta es una forma de poder limpiar los mazos si a lo mejor de repente eres de las personas que practican las lecturas, mi querido Capricornio, o estás aprendiendo lo que es el tema de las lecturas del tarot con cualquier mazo. Si tienes lo que es un cuenco tibetano, pones dentro lo que es el mazo del tarot y con la vibración puedes hacer una limpieza. Si no cuentas con el cuenco tibetano, puede ser con incienso o simplemente déjalo en un lugar donde el sol llegue para que se pueda recargar de buena energía, de buena vibra, para que se pueda limpiar mi Capricornio. Que Dios y el universo me ayuda, que Dios y el universo me ayuda. Muy bien. Una pregunta, Capricornio. Y ponme lo que es en los comentarios para, en la próxima lectura, poder canalizar. Yo cuando he estado emitiendo los sonidos con el cuenco, estoy con los ojos abiertos y yo he visto como si pasaran unas nubes, como una neblina, como una mancha blanca de frente donde yo estoy. Últimamente, mi querido Capricornio, te pasa que tú de repente tienes esa percepción que no estás solo, que no estás sola en el lugar donde tú estás actualmente. Richard, yo vivo solo, yo vivo sola, pero a veces siento que hay algo que me está acompañando. No siento que sea malo, sinceramente, porque si no hubiera visto manchas negras. No, siento como que algo poderoso, algo sobrenatural te acompaña, Capricornio. Siento como un familiar, como alguien muy cercano que te está acompañando, que no es de este mundo, que ya no pertenece a este plano terrenal. Y posiblemente, a través del tarot, o si canalizamos Capricornio, te tiene lo que es un mensaje. Vamos a ver qué nos dicen, ¿vale? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Capricornio. Vamos a ver. Vamos a ver. Me sale la carta del caballero de bastos. Veo que muchos de ustedes, hay una persona que posiblemente piensa que gritando o tratando de ponerte en evidencia, va a ganar mucho. Es como que estuvieras lidiando con una persona, cariño, que es un poco difícil. A lo mejor, a la mínima que tú intentas tener contacto con esta persona, o pedir lo que es una explicación, se enoja, Capricornio. O de repente con este personaje, cariño, no se puede hablar. Tú has intentado hablar con esta persona, tú intentas buscar una solución, tú intentas comprender a esta persona, pero esta persona, cariño, no quiere entender. O tú quieres arreglar algo con esta persona, pero esta persona no quiere ceder. Siento como que su única arma es gritar, gritar, darte la contra, Capricornio. Como que está lidiando con una persona que te da la contra. Y no todo tiene que ser amor de pareja. A lo mejor es un familiar, es un hijo, un hermano, una persona X. Te da la contra. No quiere buscar la paz. Es como que es feliz portándose de esa manera. Porque aquí me sale la carta del caballero de bastos, cariño. Siempre está lo que es a la defensiva, a pesar que sale herido o herida. Para alguno de ustedes, mi Cordero de Dios, es como que tú quieres lo mejor para ellos, para ellas. Es como que tú quieres algo maravilloso para ellos. Pero ellos no se dejan ayudar, Capricornio. No se dejan ayudar. Tú lo estás intentando. Tú busca los medios. Tú tratas de hacer algo por ellos, pero no se dejan ayudar. O tú quieres que esta persona te dé una respuesta para poder, como se dice, llevar la fiesta en paz, pero no se deja ayudar. Hay una gran batalla que tú estás llevando, mi Cordero de Dios. Vamos a ver qué me dicen, cariño, el tarot de la niu. Que Dios del universo me ayude, que Dios del universo me ayude, Capricornio. La carta del emperador, cariño. Sí, estás en conflicto con una persona. O hay una persona, Capricornio, que no acepta su error. Y siento, corazón, que muchos de ustedes dicen, no puedo luchar contra corriente. No puedo ser como si yo fuera un salmón. Muchos de ustedes, cariño, dan lo que es un paso atrás. No porque tú tengas miedo o porque tú seas débil. No. Porque estás actuando de una forma inteligente. Porque sabes que con esta persona, cariño, no vas a llegar a nada. Entonces, si te das cuenta, este personaje tiene lo que es un escudo. Este personaje mira para atrás. Pero este personaje aquí tiene como una espada también. Pero tú prefieres, cariño, simplemente desentenderte de esta persona porque no te aporta nada. Y prefieres, cariño, cuidarte tú, cuidarte las espaldas. Esto no te hace una persona mala o malo, no Capricornio. Esto te hace una persona inteligente. Porque no se puede hablar con una persona que no quiere ayudarse. Vamos a ver. Me sale lo que es la carta de las de bastos. Para ti esta persona es importante, Capricornio. Para ti esta persona es especial. Pero con el dolor de tu corazón, a veces, hay momentos en la vida en la cual uno dice, o me rescato yo, o me hundo con ellos. Siento, mi querido Capricornio, que tú has intentado por todos los medios entender a esta persona. Siento que tú estás esperando cuánto tiempo de tu vida para ver si esta persona cambia. Para ver si a lo mejor de repente sucede el gran milagro. Pero esta persona es como que se vuelve peor. Como que no escucha, como que no hay límites para esta persona, Capricornio. Y a ti te duele. Te duele, corazón. Porque para ti esa persona es como tu familia. Esta persona es especial. Pero a veces en la vida, mi querido Capricornio, hay que soltar. Porque si no, se destruye él. Se destruye ella y te destruyes tú. Siento que muchos de ustedes van a optar por rescatarse. Recuerda que tú no eres malo, tú no eres mala. A veces en la vida hay que tomar decisiones, aunque duela mi Cordero de Dios. Y siento que muchos de ustedes van a tomar decisiones, aunque duela. Voy a sacar más cartas. La carta de las de espadas, cariño. Yo lo que estoy viendo, mi querido Capricornio, muchos de ustedes, posiblemente lo que yo te estoy contando, algunos lo están viviendo actualmente, pero otros ya lo han vivido, Capricornio. Si tú te das cuenta, quiero que te fijes bien en estas dos cartas. Todo es visual. La carta de las de bastos. Están pidiendo lo que es una oportunidad, con mucha pasión, con mucha fuerza. Están rogando, están suplicando, porque se sienten vacío. Hay una persona que se va a dar cuenta, Capricornio, luego que tú tomes una decisión, porque te das cuenta tú que no puedes avanzar ya con él o con ella. Esta persona va a suplicar, va a rogar. Pero sin embargo, esta persona, si te das cuenta, le brilla los ojos. Hay una tristeza. Pero tiene lo que es una gran armadura. Está prácticamente protegida, protegido, hasta el cuello, su cabello, su frente. Tiene lo que es una gran armadura, Capricornio. Es como que tú me dices, Richard, con el dolor de mi corazón, con el dolor de mi corazón, no quiero volver a vivir otra vez ese infierno. Quiero alejarme de esas personas. Quiero sentirme vivo, sentirme viva. Quiero tener una oportunidad en mi vida. Quiero realizarme como persona. Me duele esta situación porque te duele, Capricornio. Te duele que esta persona ahora viene y dice, por favor, Capricornio, escúchame. Por favor, Capricornio, dame una oportunidad. Ahora sí todo va a ser diferente. Yo he cambiado. Pero tú también has cambiado, Capricornio. Y a ti te duele. A ti te duele, corazón. No te va a doler. Pero tienes una armadura. Siento, corazón, que muchos de ustedes ya han tomado su decisión. Muchos de ustedes, mi querido Capricornio, son dueños y dueñas de su destino. Hay alguien que te marcó tu vida. Hay alguien que te traicionó. Hay alguien que simplemente, posiblemente te cambió inclusive tu carácter. O te está cambiando tu carácter. Tú, mi querido Capricornio, mi Cordero de Dios, eres como un niño, inocente. Es como que siempre está buscando los colores de la vida. Siempre está buscando lo mejor de esta vida. Te gusta reír. Te gusta jugar. Te gusta coquetear. Pero lo haces de una forma inocente. Pero desde que te pasó, que una persona te traicionó, te engañó, tú simplemente a veces estás a la defensiva, Capricornio. Te estás como cuidando. Te estás como protegiendo, Capricornio. Y no porque tú seas una persona que está muerta en vida, o porque a lo mejor no tienes sentimientos. Es porque te han marcado la vida, Capricornio. Y tú has cambiado. Y tú ahora lo que haces es protegerte, cuidarte. Yo entiendo, mi querido Capricornio, que si la vida te da tantos palos, si cada vez que tú das una oportunidad a una persona, termina pagándote mal, es normal que tú te protejas, ¿no? Pero no siempre sigas así, Cordero de Dios. Porque tú eres especial. Tú no puedes vivir siempre con resentimiento. Porque eso consume tu alma, tu templo, que es tu cuerpo. No sé qué es lo que te ha pasado en tu vida, que te ha hecho cambiar. A lo mejor ahora ya ni sonríes. A lo mejor ahora eres muy fría, muy seco, muy déspota también. Pero tú no eras así, Capricornio. Algo pasó que prácticamente activó ese detonante. Te recomiendo, solo te recomiendo, mi Cordero de Dios, porque al fin y al cabo la última palabra lo tienes tú. Recuerda que el reino de los cielos está hecho con la energía de los niños. Si tú me dices, Richa, yo me merezco el cielo, seguro que te mereces el cielo. Seguro que te mereces cosas maravillosas. Pero si tú guardas rencor, resentimiento, lamentablemente el universo no tiene favoritos. El universo no distingue entre negativo o positivo. El universo piensa que tú eres una persona rencorosa, rencoroso, amargado, amarga, y entonces te hace pagar como karma. A lo mejor por eso tú dices, ¿por qué las cosas me van mal? ¿Por qué nunca puedo ser feliz con esa persona? ¿Por qué si yo siempre intento hacer el bien? La pregunta es, Capricornio, ¿hay algo que tú tengas que perdonar? Y no solamente tiene que ser pareja, a lo mejor amigos, a lo mejor familia, tus padres, ¿por qué no? Tus hermanos, Capricornio. Tú sabes que todo es libre albedrío. La decisión que tú tomes se respeta. Pero si tú realmente, Capricornio, quieres ver la luz, quieres ser feliz porque yo quiero que tú seas feliz, Capricornio, tienes que cerrar un ciclo. Tienes que perdonar. Y no estar siempre con esa armadura. Porque aquí me está diciendo que tú tienes una armadura. No te juzgo, pero te aconsejo que cierres ese ciclo. Cariño. Cuando tú no te tomas las cosas tan en serio, cuando te ríes de la vida, tu mundo cambia para bien. Tú y los tuyos. Como dice esa frase, Papá Dios, cree en mí y serás salvo tú y tu casa. Vamos a ver tres grupos. Respuesta general, Capricornio. Respuesta general, que Dios y Universo me ayude. Pregunta lo que quieras, cariño. Pregunta lo que quieras. Ay, mi Cordero de Dios. Hay algo que te ha marcado la vida, cariño. Pero bueno, somos seres humanos. No siempre vamos a estar con la banderita blanca. En algún momento tenemos rencor, resentimientos, pero que no sea duradero porque eso te está contaminando. Opción uno, opción dos, opción tres. Siete segundos. Ahora. Para aquellos que han elegido la opción uno. La carta de la templanza es un sí. Puede ser sagitario o acuario. Opción dos. La carta del colgado es un no. Libra. Opción tres. La carta de la sacerdotisa es un sí. Tauro o Virgo. ¿Sabes qué se me ha venido a la cabeza? Aquí sale una madre. La carta de la sacerdotisa es una madre. ¿Te acuerdas que yo he visto como si fueran nubes blancas, como neblina? Aquí hay una madre. Cordero de Dios. Aquí hay un hijo o una hija. Aquí está la templanza. Siento que muchos de ustedes, siento que tu madre, o puede ser otro ser de luz, quiere que tú tengas una reconciliación con una persona que es sangre de tu sangre. Mientras que tú no perdones esto, la mala energía va a estar rondando en tu vida. Yo solamente te digo lo que siento en estos momentos, Capricornio. Siento que tu madre o un ser de luz quiere que tengas una reconciliación con un hermano o una hermana. Tú solamente toma lo que es tuyo, cariño. Vamos a ver qué mensaje te dice el arcángel Gabriel. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Capricornio. Dice, presencia, yo soy. Escucha. Abra su alma para saborear el poder que reside en su interior. Y comprender su misión de vida. Cuando más acoja la presencia yo soy, más experimentará las energías que le rodean. Usted es un ser divino, así que actúe como tal. Yo soy. ¿Por qué te dice yo soy, Capricornio? Porque nosotros, los seres humanos, y está escrito lo que es en la Biblia, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, al ser imagen y semejanza de Dios, ¿qué nos dicen? Que también somos algo divino. Que también podemos tener los mismos dones o poderes de Dios. Con esto no te digo que retes al Creador. No. Porque también en la Biblia dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces, tienes que honrar a Dios, aunque tú tengas poderes. Capricornio. Poderes que nosotros, los seres humanos, quizás porque estamos en una época en la cual todo es más científico, nos olvidamos de la parte espiritual, nos olvidamos de la naturaleza, de las señales del mundo, lo vamos perdiendo. Pero cada vez que tú te sientas deprimido, deprimida, cada vez que tú te sientas solo, sola, di, no, yo no puedo estar así, porque yo soy especial, porque yo soy importante, porque yo soy una creación única, porque yo soy hijo e hija de Dios. Eso es lo que te dice esta carta. Este mensaje te dice, arriba los ánimos, Capricornio, ¿por qué te sientes así? Si tú eres especial, te está diciendo. ¿Por qué te sientes así, mi Cordero de Dios? Si tú eres especial. Otra vez he visto esa luz. Otra vez he visto esa luz. Vamos a ver las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Capricornio. Que Dios y el universo me ayude, Capricornio. Me sale la carta de las de oros. Para muchos de ustedes, y yo diría para la mayoría, te viene lo que es una oportunidad. Porque la carta de las de oros representa tu signo, Capricornio, elemento tierra. También puede ser Tauro, Virgo. Pero aquí dice, A Capricornio se le entrega un regalo de esta tierra. Cuando te dice un regalo de esta tierra, puede ser algo que tú estás deseando hace mucho tiempo, tanto lo que es en la parte material, como también de repente en cuestiones sentimentales. Te viene un regalo de esta tierra. Este regalo de esta tierra también puede estar relacionado con la justicia. para aquellos que a lo mejor tienen problemas legales. Muchos de vosotros, mi querido Capricornio, tranquilamente están lidiando con una persona de elemento aire, especialmente lo que es un libra. Esta persona puede ser que tenga rasgos como asiáticos, cabello negro, ojitos rasgados, chinitos, como el mío, mi querido Capricornio. O de repente, corazón, esta persona que está lidiando contigo del signo libra o elemento aire, su trabajo está relacionado con documentos o trámites legales. La carta del tres de espadas, cariño. Hay un personaje, mi querido Capricornio, que posiblemente se siente traicionado, herido por ustedes. Y al costado sale la carta de la justicia. Ten cuidado, porque una persona herida, una persona herida, corazón, es capaz de cualquier cosa. Esta persona puede ser de elemento aire, libra, géminis, acuario, piel blanca, aparenta una edad que no es. A lo mejor tiene 50 y parece de 30. O de 40, vamos a poner. Tatuajes, cabello castaño, cabello rubio, natural o pintado. O es una persona, cariño, que a lo mejor es menor de edad, pero aparenta más. La carta del caballero de copas. Siento que esta persona se siente herido o herida, traicionado o traicionada por ustedes, cariño, porque quizás muchos de ustedes, mi querido Capricornio, no han podido corresponder a ellos o a ellas. O tú simplemente, Capricornio, te vas a enterar de una traición de parte de ellos. Puede ser elemento aire, como también puede ser elemento agua, cáncer, escorpio, piscis, delgados o delgadas, piel blanca o piel morena, cabello corto, negro, se viste de una forma espor, tatuajes. Aunque me dice elemento agua que son cáncer, escorpio, piscis, también puede ser un sagitario, corazón. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Gracias por tu apoyo, mi Cordero de Dios. Yo creo que me quedo con el mensaje más importante, con dos mensajes. Dos mensajes importantes. Uno, que tú eres perfecto, Capricornio. Tú eres la creación de Dios. Tú estás hecho imagen de Dios, imagen y semejanza de Dios. Entonces, valórate, quiérete, respétate. El otro, siento, mi querido Capricornio, que hay un ser de luz que pide, ruega, suplica, que tengas una reconciliación con una persona que es muy cercano o cercana a ti, especialmente hermanos o hermanas, Capricornio. Un besito corazón, gracias por tu apoyo, estamos en contacto. Te quiero, Cordero de Dios. Gracias. Gracias.